Hoy vamos a hacernos un peinadito Hoy vamos a necesitar esto, que es para los cables Haciendo así, podemos obtener esto Vamos a quitar el kiki este Mira, mejor que te tumbes como los perritos del tiki-toki Salen tumbados, no salen así de tiesos Muy bien Sube la cabecita Vamos a coger una gomita Te voy a poner la naranja Voy a coger un mechón de pelito Y con esto, en medio del kiki Hacemos el kikipozo por el agujero Ahora, tiramos Ahí, a ver Vale, otro más Impresionante Una horquillita de perro cerda Ahí en medio Chloe Le pongo una horquillita aquí Te lo juro que ya te dejo en paz Estás guapísima Te lo juro que ya te dejo en paz Te lo juro que ya te dejo en paz Te lo juro que ya te dejo en paz